Chavales, hoy vamos a jugar a FIVA 23 Así que poned manos a la boca Y vamos a meterlo ¿Cómo? ¿Quién es ahora? No veas, tú siempre me están entrompiendo los vídeos Joder Ya voy, ya voy, ya voy Tranquilo, eh Es aquí, sí ¡Medina! Es aquí, es aquí A ver, bro, tú estabas muy contento pero yo la verdad que vengo un poco cabreado ¿Eh? Bro, no has visto el Whatsapp, tío, el último mensaje, me dije no, me voy a Miami y ni me contestaste, tío ¿Cómo que a Miami? Yo no he visto ningún mensaje haberme llamado. Bro, te envío un mensaje, bro me voy a Miami, bro, perdí el vuelo en una hora y, bro, te envié, vamos, voy a Miami y no me hiciste ni caso, tío, o sea ¿A qué hora me lo enviaste? Bro, míralo, míralo, es que no lo hablas ni abierto ¿Qué llevas ahí? A ver, ya que... Pues no has podido venir, ni te he podido llevar a Miami y te he traído un regalito, bueno dos regalitos, bueno, a ver, en verdad hay tres No, pero creo, para mí, de Miami Sí, toma, toma, toma Es broma, es broma, es broma, es broma O sea, no me contras los mensajes me voy solo y ahora quieres que va, y el primer día te doy los regalos, bro, eso no va así ¿Por qué no? Lo siento pero algo así ¿Entonces para qué ha tenido? Fuera de mi casa O sea, yo, la verdad, he estado como picando todos los timbres Ya ve, espera, eso te va a preguntar ¿Cómo han conseguido la ubicación de mi casa? Bro, vi un vídeo tuyo y vi que era tercero... bueno, no lo voy a decir aquí porque... Pero bueno, chavales, si venís, acordad de traer un regalito aunque no sea de Miami, traerle algo pero bueno, no se os dais igual de fácil que se lo voy a dar yo porque la verdad que se piensa que se lo voy a dar Bueno, venga, dámelo De los tres, dos son para bien Que lo hice Te traigo uno Con uno no te conformas A ver, bro, yo que sé, ya que estoy en tu casa yo que sé, enséñame un poco, ¿no? ¿Eres tú de pequeño? Sí Que no, que quiero que me des el regalo No, bro, el regalo no vas a tener así Primero enséame en tu casa, aunque sea yo que sé, acabo de entrar, ya quieres que te dé el regalo Me vayas, pero eso no va así, tío Te voy a enseñar mi setup Que justo ahora estaba grabando un vídeo de jugada FIFA 23 ¿Estás jugando FIFA? Sí ¿Aquí, a la izquierda? Sí, mire que peas coseta Música Así que aquí, en esta pedazo de habitación en donde hago mis vídeos que de hecho ahora mismo estaba jugando a FIFA 24, que ha salido ya el estreno Bueno, sabéis, no sé vosotros, pero yo tenía intriga a ver donde dormía el ninja Messi como era su habitación, y bueno, la verdad que ahora sí, es el mismo que sacaba Me ha sorprendido Y aquí está la discreta del grupo de alcohol Me ha sorprendido la verdad Y este, ¿quien es el ejemplo? Mimik Yo duermo con este peluchito ¡Mira! ¡Chavales! ¡Mira! 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 ¡Mira la escuela! Vaya, que esta es la realidad del niño Messi, chavales Duerme con el Mik ¿Por qué no? Vale, bueno, da igual, da igual Pero vale, o sea, en medio de la habitación lo último que hemos deseado es un peluche En mi silla gamer tan cómoda que está Yo te voy a enseñar lo más famoso de toda mi estantería Yo me siento aquí y me enseñas a ver qué tienes Por cierto, solo me has salido y no me has dicho nada de mi nueva bota ni nada Ojito, ojito Para el cole, o sea, mira, para el cole Pero estas botas tienen calidad, no tienen calidad Claro que tienen calidad, o sea Messi, Messi que se va de todos Se va de Yarosik, en cara sobre Contini Puede jugar hacia el otro lado, recorta, sigue Messi Madre mía, Messi, que volazo Que volazo, acaba de... Yo tengo calidad con todo Te hago lo que pasa, yo cuando te conocí eras malísimo jugando a fútbol O sea, espero que hayas mejorado porque cuando te recuerdo A ver, ninguno enlace No, no daba ni 10 toques seguidos, o sea No, 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 no Sí, bro, Messi nace aprendido, ¿o sea qué? Sí, bro, Messi nace aprendido Hay que decirlo Ese es el único, pero él no es persona Vale, es el único Me dejan enseñarte las cosas, ¿eh? Vale, sí, sí, se ve, se ve Vale, 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 yo me callo, yo me callo, va Mira, te voy a enseñar, mira Mira, esta es la bota con la que empecé en los vídeos, en el canal Mira, él Tiene potente, o sea, está en mi zurda, o sea, con esto he metido golazos Esta fue tu primera bota Claro O sea, la rosita, la rosita Muy guapa, no me interesa, pero yo quiero ver cosas chulas, bro Pero, ¿han visto cuál acaba de tratar en mi bota? Bueno, es una bota, pero yo quiero ver qué cosas chulas tienes, tío, o sea Espérate, espérate, espérate Acomódate porque ahora viene lo bueno A ver, bueno Chavales, aquí tengo Todos los libros tan especial que tengo, o sea, mira Bueno, a ver, primeramente tengo el de Artanios que está dedicado para mí, o sea, fijaros O sea, aquí para Leo y su firma vive al máximo Hay que decir, hay que decir que yo también he lo he leído, hay que decirlo O sea, está muy guapo, es un pedazo el libro, eh Es un pedazo, a ver También tenemos el de Exal04, que también está dedicado, mira A ver, a ver, a ver, a ver, o sea, todos con dedicación No me lo creo Mira, para Leo, mira, firma Para Leo, ojito, exalto de chavales Y por último, el más especial para mí Epic Water, el de Flex Yo soy Flex, o sea, mira, es un pedazo de cámara Yo me trajo todos sus vídeos Dios, vale, 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 mira, está rosa Y este no, yo, yo Y a mí me digo los libros porque, bueno, sí Conozco a los youtubers, pero no Leo, la verdad No me gusta leer Vale, 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 vale Déjame enseñarte otra cosa súper especial ¿Qué más? Vale, vale, vale Vale, a ver, a mí me tenéis sentado aquí Tú has visto que en la celebración del mundial Cuando Messi ganó la Copa del Mundo Viste que toda la selección tenía una medalla, ¿no? Sí, claro Pues cómo te quedas si te digo que yo soy argentino Mira lo que tengo Mira, mira lo que tengo chaval mira 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 mi imagen todo el mundo la tiene mira toda la gente mira mira me si esto es la misma que esta ves que tiene como triangulitos y mira para atrás triangulitos chaval si que pesa no? la misma es la real que si que es real chaval contacto mio ya pero quien tuvo esa medalla en el cuello bro? algún cuadro lo tuvo que tener? mi padre tuvo un contacto de la fifa y si me la regalo Divo Martínez si hombre mira mira tengo un cuadro de Mbappé Messi y Neymar que ahora Neymar esta en el Aldi Hall y Messi tambien esta en el Inter de Miami pero Mbappé por lo que veo sigue en el PSG y no esta en el Madrid tambien tengo un cuadro de Ronaldinho con su firma tambien tengo el cuadro mas especial de todos que esta aqui el de Messi y tres medallas de la Champions otras tres medallas de la Champions y un balon de la Champions asi que venga dame el regalo ya si tienes de todo no? si mira mira todas las camisetas colgadas y si te digo que yo te traigo te regalo la misma medalla como te quedas? si hombre tio pues vaya caga de regalo si ya lo tengo eh bro 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 hay regalos mucho mas chulo que regalos chaval yo se de eso es que mi calidad es mucho mejor que la de él osea y porque no lo hacemos en la vida real? osea jugamos en la vida real claro pero un partido es once contra once y somos dos que hacemos? pero como que once contra once? osea se puede hacer todo lo que sea podemos hacer unos retos no patino unos retos vasete quieres jugar este regalo que trae de Miami a unos retos de fútbol bro? pues claro si sabes que vas a perder bro pero quieres enfrentar igual? claro vamos al campo de fútbol ya vale si ya las tengo puestas claro pero que no vamos a ir a una pista de fútbol once de césped vamos a ir a una pista de fútbol osea ah una pista para fútbol asi que vamos a hacer las cosas no 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 vamos a hacer las cosas en este canal con transiciones asi que 3 2 1 ya estamos de aquí sales ya estoy aquí en mi hogar de tranquilidad porque ya se que te voy a reventar y me voy a llevar estos regalitos la verdad que este campo yo no he venido en mi vida y seguramente tu estas harto de jugar aquí osea vas con ventaja pero bueno da igual da igual bro a ver explícame que quieres hacer para conseguir el regalo pues 3 retos no? para reventarte un poco ya te lo he dicho en mi casa vale vale pero explícame yo que se explícame un poquillo el primer reto aunque sea no? goles sin que vote de diferentes distancias asi que aceptas? vale claro claro obviamente obviamente osea a ver no te lo voy a robar tranquilo no 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 osea esto no va a salir de mi mano osea voy a hacer el reto hasta con esto en la mano para que veais que no quiero que me lo coja antes de tiempo este chaval esta loco vale vale pero explícame explícame que diferentes distancias bro osea osea de primera linea en linea roja azul amarilla rojo azul del orden que hay vale? asi que venga hasta que pierdas no? vale 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 hasta que pierdas tu osea damelo pelota va damelo pelota empiezo yo estrenando estas nuevas botas asi que a ver que caridad tienen uepaa fácil 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 si bueno vete a mi mira ahí a ver si ahora fallas vale 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 segunda linea segunda linea amarilla segunda linea amarilla a ver chavales segunda linea amarilla gente ojo tranquilo tranquilo sin botar pero en la bola no viene sola la bola no viene sola venga meina ahora te lo que a ti mala suerte tu lo has hecho con chuleria yo tambien voy a hacerlo con chuleria bueno 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 ojo a la chuleria si Venga va, te toca, te toca a ti, venga Me voy a dejar de chulerías y voy a asegurar, bro Ah, vale, vale, me pensaba que era la lita Muy normal Medina, Medina, Medina Bro, no sé qué me está pasando, no sé qué me está pasando Dime qué broma, dime qué broma No, ojalá fuera una ola, le acabo de dar al larguero, o sea, no he marcado Me has equivocado, deslito He ganado ya, pero vamos a tirar por tirar, ¿vale? Encima me está humillando, chavales Pero bueno, esperemos que falle esta Ojo, ojo, o sea, yo creo que teníamos que haber movido la portería un poco más para allá Y ya ha habido su cara de rayado Y que me he reparado, o sea, he hecho como así Bro, no vale, empieza por la bola, bro, que bueno, puede estar por orgullo Pero bueno, el segundo reto lo puedo ganar Vale, chavales, esperemos que sí, que esta no la falla, la verdad Yo creo que viendo tu nivel en este reto, si yo he fallado esa, yo creo que tú también la fallas No, yo creo que a mí lo difícil me gusta más Mira, chavales, ahí la tienes Ahí la tengo, ahí la tengo Lo difícil te gusta más La verdad, chavales, que yo me lo hubiera jugado mejor a un partido difícil Va, chavales, ya voy a dejar el cachondeo, o sea, mira Me voy a atar por aquí Sí, claro, será eso, será eso, ¿no? Escusitas Vale, una vez atadas Ya puedo empezar con el segundo reto Que bro, lo voy a dejar yo Y yo creo que va a ser un... Un crossbar, va Tenga otra vez Bueno Un crossbar a tres Tres chutes cada uno, ¿vale? Y el mejor de tres Se lleva el segundo reto El primero hay que decir que le he perdido Vamos, uno a cero Pero bueno, yo confío en este Y soy muy bueno Bueno, pues no soy yo, así que Venga, cuando tú quieras No, no, empieza tú, empieza tú Ah, empiezo yo Vale, sobrao, ¿eh? Ahí lo tenéis, chavales El primero, uno de uno Ahí lo tenéis Lo mejor para el último Sí, uno de uno Uno de uno, es buena esa Uf, no iba mala, chavales Pero bueno, su turno Me he confiado, gente Fijaros lo que va a hacer Bro, se trata de darle al arquero No carastarla, pero bueno 0-0 Vale, yo voy a seguir con la chulería No me voy a dar derrabora Yo si puedo, la verdad Ahí voy a tenerle La verdad que me ha acercado mucho Pero voy a dejar ya las tonterías Porque al final lo voy a tener que dar El regalo Y ahora sí que le voy a dar derrabora, gente Hay que decir que se ha acercado más que yo Pero bueno, vamos 0-0 A nada, o sea que 0-0 Vale, vale, vale Mira Por mi orgullo le tengo que dar Así que vamos jugando Aquí lo tienen, Leo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos O sea, depende de este chute Si fallas este chute Tú habrás ganado El primer reto Pero yo habré ganado El segundo Bueno, bueno, bueno Ahí va Ahí va Chavales, hay que decir que está picado Mira su cara de cabreado Vamos 3, 2, 1 ¡No! Por los pelos Pero no lo ha ganado Chavales 1-1 Vamos a por el tercer reto ¿Qué vamos a hacer? A ver, nos vamos 1-1 O sea, este reto decisivo Algo que se te dé bien Va Te dejo elegir Toques ¿No? Unos toques Pero claro, con el mismo balón Pero... No, yo creo ¿Tokes con esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo la verdad Haría desde aquí Canastarla Sí, claro, como entra Vale, también es verdad Inteligente, ¿eh? Inteligente Yo que sé No sé si voy a poder dar más de 3 Pero luego voy a intentar, va ¿Y lo veas? Vale, pero déjame espacio No, vale, no, vale Chavales, Medina Tú puedes empezar con tus toques En 3, 2 Vale, vale, escúchame La vuelta al mundo ¿Vale doble o no? ¿Qué crees que vas a poder hacer? Era, no, era, no Vale, vale, vale Bueno, bueno Comienzas en 3, 2, 1 Vale, déjame espacio 3, 2, 1 ¿Te gustan los ojos? ¡Vamos! 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 ¡Madrid! ¡Qué calidad! ¡Oh! 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 ¡21! ¡21 toques! Es imposible que me gane ¡Vamos! Vale, no hay mi turno, ¿eh? Vale, te voy a dar la cuenta atrás Pero es tontería Más de 21 es imposible que haga Pero bueno, vale, va Bueno, yo te voy a dar la cuenta atrás Pero es imposible que me gane Va 3, 2, 1 Inténtalo 1, 2, 3, 4 Es que me tumba el pie, tío Bueno Leo Encantado Encantado De haberte visto un día como hoy Me lo he pasado muy bien Pero lo siento Yo me voy para casa Pero no me voy solo Me voy con los regalos porque No me has ganado ¿Cómo hay que con los regalos? ¿Con todos? No me has ganado Bueno, pero a ver, ven, ven, ven Va, Leo, ven Ven porque la bolsa pesa mucho Y no me quiero ir cargado Como me has ganado el primer reto Te voy a dejar elegir Y te voy a dar Un regalo, va ¿Cuál? Un regalo Un regalo Bueno, espérate, espérate, espérate Te había dicho que tenía 3 Me has ganado el primer reto Te tocaría uno Pero va, te voy a dejar piedra o el tijero Para no ir cargado a mi casa Si me ganas piedra o el tijero Tienes 2 regalos ¿Vale? Pero el 3 Ya es imposible O sea, uno me lo tengo que dar Uno ya lo has perdido Vale, a ver, yo ahora en la cámara Yo ahora en la cámara como has perdido uno Uno Vale, vale, vale Pienes la tijera y te dejo el segundo ¿Vale? Un, dos, tres A uno Un, dos, tres Ya Un, dos, tres Ya Un, dos, tres Ya Un, dos, tres Ya No lo tengo que dar, chaval Bueno, vale, vale, vale Pero aquí no te lo voy a dar Porque la verdad hay mucha gente Y no quiero que la gente vea los regalos Así que vámonos a otro lado Y te los doy Bueno, chaval, nos hemos venido aquí porque estamos más con tranquilidad Que esto es cuando juego con mis amigos cuando salgo al cole Vale, o sea, esto es tu recreo de infancia Y encima lo vas a recrear, lo vas a recrear con dos regalitos Vale, 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 vale Venga, va Te va a gustar, vale, o sea, no lo he traído de Miami Este no es el regalo que esperaba Pero bueno, te lo he traído porque, bueno No, pues yo quiero dos de Miami Vale, vale, bueno, bueno, bueno Vas a tener uno y otro de Miami, ¿vale? Pero bueno, te lo voy a sacar Ya he dicho No lo usaba Así que este es Yo lo veo chulero Ojo, a ver, me queda picantón, ¿vale? O sea, puedo ligar mucho con las chicas Como con Anderita, con las tiendas o con el beso ¡Ojito! A ver, tiene un puntillo de que como de flow me viene bacano, me viene largo Bro, a ver, es un regalo, bro, y un regalo que te hago yo, bro Bueno, a ver, me lo voy a poner solo porque me lo has traído tú, eh Vale, vale, bueno, pues déjatelo puesto Vamos a seguir con el vídeo Y ahora, bro, queda la neta final O sea, solo quedan dos regalos Y solo puedes elegir uno Vale, o sea, ahora sí que sí decide Derecha o izquierda Mmm... Derecha siempre es la suerte que me han dado en los 하는ES Derecha Vale, pues en tres Dos Tápate los ojos Uno ¡Abre los ojos, bro! ¡Dios! Mira lo que te he traído, bro Mira lo que he traído, cógelo, cógelo, cógelo Y mira que pone Vale, aquí veréis, normalmente Adidas, pero lo giramos ¿Y qué hay aquí? El logo de Messi El logo de Messi, bro Pero ¿cómo has conseguido esto? El logo de Messi, bro, te he dicho que he ido a Miami, bro O sea, no es culpa mía que no me coges el teléfono Si no, bro, hubieras tenido tu balón en las manos Y se lo hubieras comprado a la dependiente Que seguramente conocerá a Messi, bro Claro que me encanta, o sea, ¿qué te parece? Bueno, quédate ya el regalo Pero dime cuál es tu regalo Vale, pues venga, enséñame el regalo, ¿no? No, bro, o sea, este regalo, lo siento, no te lo puedo dar Ya te he dado dos Vamos para casa, que ya es tarde La verdad, no te lo puedo enseñar Vamos para casa si quieres y te lo enseño Pero lo siento, pero dale, no te lo voy a poder dar Bueno, se lo podré robar Bueno, va, me tienen que enseñar tu regalo Porque ya me has dado a... Bueno, ya que lo traigo, te lo voy a sacar, bro Te lo voy a enseñar, pero enseñar O sea, para que veas lo que has perdido Ah, vale, el de la pista O sea, claro, tú piensas que te he dicho derecha o izquierda Has elegido izquierda, te has llevado el balón de Messi No, te has llevado derecha Bueno, derecha, te has llevado el balón de Messi Que también está muy guapo Pero has perdido La camiseta de Messi Tío, ya tengo que cambiar de una tercia de izquierda Mira que locura, chavales O sea, aquí la tenéis, nueva, nueva, sin estrenar Pero si esa camiseta no te viene A ver, la verdad que me sabe mal, obviamente, era para ti O sea, si yo te la cogí de tu talla para tu talla Pero bro, has perdido Así que me va a tocar ponerme a mí Y bro, irme con la camiseta puesta Con la camiseta, con mi su... Bro, bro Venga, me la he cogido, venga Ahora es mío Así que te la vas a cambiarme, hombre ¿Cómo, cómo, cómo? Te la vas a poner ya Vale, vas a hacer una cosa Si veo que te queda muy bien Te la regalo Pero si no Lo siento Se la voy a dar a otro Que me haga en la red Pues venga, mira, mira cómo me queda ¿Te gusta? La verdad te queda muy tos O sea, muy tos O sea, ojalá A mí te no me queda bien Ojalá haberte la podido regalar de verdad Pero te toca quitártela Y la de verdad, bro ¿Qué va? ¿Qué va? Sí, me queda súper bien Yo cumplo y he dicho a la gente Que si no me ganabas No te lo daba, bro Y no puedo quedar más adelante la gente Estás tú que te la voy Bueno, chavales Vamos a hablar de confianza Vamos a arreglarse la pobrecillosa Ya la he traído Y me va pequeña Que más la vamos a dársela Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya encantado los regalos Nada Finalmente se ha llevado la camiseta Espero que os lo hayan pasado bien Yo me lo he pasado muy bien Gracias por ver este vídeo No olvidéis de suscribiros De darle un buen like Y nos vemos en la próxima Chao, chao, chao Chao, chao Chao ¡Gracias!